A ver si me presta, este es el más bajito que está mal, tiene, por favor Mansoquía y camándole vasalla, Dios se va a pasear sobre tu vida, Dios se va a pasear sobre ti Hay gente aquí que vinieron cargadas, atribuladas, hay gente aquí que están adorando y le están diciendo A Dios es por compromiso, porque yo no siento nada, hace tiempos que no siento tu espíritu, mi alma te adora Hace tiempos que no siento tu presencia, pero sabes que en medio de las circunstancias Dios te va a llenar En medio del proceso Dios te va a llenar, en medio de la dificultad Dios te va a llenar Porque Dios ha visto tu aflicción, Dios ha visto el proceso que has pasado Aquí hay mujer, me dice el Señor, que ha estado peleando, hay una mujer que ha estado peleando Con un problema en la circulación y en el brazo derecho, ella está peleando una guerra Seca, mando, lima, sama, pero ahora mismo el fuego de Dios está peleando ahí Y está quemando todo dolor arterial, está quemando toda dolencia Se está llevando toda obra de las tinieblas, hay demonios que ataban tu vida Hay espíritus que ataban tu vida, hay espíritus que ataban tu familia Hay espíritus que ataban tu adoración Por eso es que muchos no quieren abrir la boca esta noche Porque hay ataduras que los tienen cargados Ellos saben que hay un espíritu de culpa que les persigue Pero yo siento el fuego de mi amado Que está soplando sobre ti, está soplando sobre ti Mira esa profeta prendida, mira esa mujer de Dios prendida El diablo quiso robarte la alabanza El diablo quiso matar la adoradora Pero hoy yo vengo al profeta Ay, 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 ay Se metió Jehová en la casa, se metió Jehová en la casa Se macata la vasaya y está la vasanda la vasoja Se metió Dios ahí, se metió Dios ahí Pelea, pelea, pelea Es que si tú peleas Si tú peleas La enfermedad se va Se va ¿Quién te dijo? Que morirías en el desierto Te va a arropar el poder de Dios Y en una servidora pendiente sobre ella Se metió Se metió Te muevo envuelto en una llama de fuego El fuego de Dios te arropa Y esos demonios que te seguían Pero suelta Suéltala ahora Yo no sé Pero yo siento a mi amado paseándose Se está paseando 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 sobre la guerrera Se está paseando sobre los hombres de Dios Se me Póngame la mano en el vientre a esa mujer Se me cae Ipa cámbara más anda Yo no sé cuál es la guerra que está pasando Pero ¿sabes qué? Hasta hoy llegó el diablo Hay una guerra Cuando mi amado te ponga la mano Las cadenas que te perseguía Te van a romper Es que dentro de ti hay una guerrera Se equivocó el diablo cuando te hizo la guerra Sáquela de ahí Que el poder de Dios la va a tomar Sáquela de ahí Te lo dije Te lo dije Se va a ir Escúchame bien En ese espíritu Que quería dar tu alabanza Se va a ir ese espíritu Que quería dar tu adoración Yo te miraba en una guerra espiritual Cuando tú entraste por ahí Había un espíritu que estaba incomodando tu adoración Pero ¿sabes? Cuando se metió Jesús Salió corriendo Salió corriendo Suéltala ahora Suéltala Se más Y más samba Aquí más Es rabal Yo no vine a perder el tiempo Vine a manifestarle Para verte Dios en este lugar Aquí está el Dios de los milagros Aquí está el Dios que liberta Aquí está el Dios que rompe las cadenas Aquí está el Dios que pudre los yugos Aquí está el Dios Manso qui ama Erramándole vasaya Y tarabasanda aquí más Vaya ponerme la mano A aquel varón de camisa celeste Y cae y soco Le toalla hace Ribasso Que endalabasoa Endalabasaya Aquí más Vamos Yo no sé si usted puede adorar a Dios Escúchame bien Yo escucho un grito desesperado Pero ¿sabes? Cuando yo te escuché gritando Y yo me asusté Porque escuché el grito Del siervo del desierto ¿Sabes qué hizo el siervo del desierto? Dijo como el siervo Brahma Por la corriente de las aguas Así cama por Dios El alma mía ¿Sabes por qué? Porque el siervo del desierto Estaba anhelando Que un marampial de agua Se le pusiera en el camino Tú eres un hombre Que anhela la presencia de Dios Porque dentro de ti Hay un guerrero Con un llamado poderoso Satanás no podrá Detener al hombre de Dios Que hay dentro de ti Yo no sé Pero hay una llama de fuego Que te arropa Dale la libertad a Dios Que él te llena Dale la libertad a Dios Que él te llena ¡Fuego! 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 ¡Fuego de Dios! Te vas a mover En el espíritu Te vas a lanzar En el espíritu ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuego! Sabá Agárrelo ahí Que lo va a ganar Jehová Dios mío me metió Jehová fuego yo siento a mi amado moviéndose 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 si usted no lo adora sé que sé si quiere pero si usted vino por un milagro adórelo levanta tus manos arriba dile a Dios libértame yo quiero adorarte genuinamente yo quiero adorarte genuinamente probablemente las muchas pruebas y las grandes batallas han querido matar el adorador que hay dentro de ti pero yo no vine a buscar un defecto en tu vida ni vine a condenarte ni a decirte seco de que por qué no adora de que está muerto no yo vine a decirle a esa mujer de Dios que los huesos secos vivirán que la adoradora vivirá a hoy te pueden ver caído hoy te pueden ver sin alabanza pero vas a levantarte en guerra vas a volver a adorar mujer de Dios los ojos de tus enemigos ven a tu levantamiento levanta tus manos yo siento a mi amado se pasea se pasea como un torbellino y cuando él se pasea la biblia dice que danzaremos ¿sabe cómo? como bercerro de la manada ¿sabe cómo es eso? cuando el fuego de Dios te envuelve hay una danza que sale del alma que no la puedes detener así como la que estoy sintiendo ahora que te estén volviendo y tal vez intentaste llenarte pero ahora te lleno dice Dios así, así, así sí, es así así es que va ay, 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 ay ay, 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 ay diarros para la locura de Dios fuego sabá y tallán solema fuego de Dios dice que danzaremos como bercerro y esta mujer Dios le envuelve en una locura esta noche Dios le envuelve en una locura esta noche Dios le envuelve en una locura esta noche paz paz suerte amado mío paz suerte amado mío tú que te paseas sobre las alas del alba muévete sobre ella y paz préstame tu mano Dios hoy termino una temporada contigo y comienzo una temporada mayor mira Dios te vio la guerra desde hace dos meses una guerra terrible pero veo como el ángel de Dios va a sacar a su espada comienza a pelear y a cambiar ay, ay, ay comienza a pelear y a cambiar hay un escenario que hoy Dios lo cambia mañana que tú llegues a casa brinda el alba soja vas a llegar diferente porque la gloria de Dios te inunda la gloria de Dios te llena sopla sobre ella más más fuego hay una atmósfera Dios va a romper pactos de brujería en una mujer hoy yo no soy mucho a andar diciendo esto pero hay una mujer aquí que ya han tirado brujería fuertemente vi armador al Dios que vive vienen pactos generacionales veo a un familiar de ellas tirándole y cómo sabe eso hermano Miguel porque veo que desde el año 2023 para acá todo lo que tocaba ya dice como que se seca siento que lo que viene a mis manos fracasa siento que algo murió dentro de mí el diablo se levantó contra ti cuando le abriste una pequeña puerta pero hoy Dios el Dios que liberta el Dios que rompe cadenas va a romper las cadenas en ti al final de este servicio te vas a ir llena adorando a Dios al final de este servicio te vas a ir empoderado en Dios lleno de la presencia lleno del poder del Espíritu Santo amasama todo pacto toda obra de las tinieblas Padre gracias por esta vida Dios gracias gracias por esta mujer Espíritu Santo tú eres el que la conoce tú eres el que conoce los corazones y los desnuda delante de ti nada es oculto sabes que mujer tú vas a despertar como adoradora porque hay una llama que arde dentro de ti que el enemigo ha querido tener apagada el enemigo ha querido tener apagada yo te escucho diciendo voy a orar al pie de la cama no lo has hecho anda aquí más senda la vasoja sabes pero en ese pie de esa cama fue donde hubieron muchos milagros cuando tú abrías tu boca porque el Señor me dice hay gente que la tuvieron como loca pero cuando ella adora las cadenas se rompen porque tú no sabes el peso espiritual que esta mujer tiene yo no estoy viendo tu apariencia si yo viera tu apariencia física humanamente te descalificaría pero sabes que el Dios que yo adoro Él domina lo de afuera Él domina lo de adentro y de lo de adentro trae cambio hacia afuera si tú te metes Dios te llena si tú te metes Dios te reviste si tú te metes Dios te transforma y hoy vas a sentir un poco de lo que Dios quiere hacer contigo de lo que Dios va a hacer a partir de hoy llénala de tu presencia amado mío déjate sentir sobre ella Espíritu de Dios ábrele tu corazón a Dios déjalo que entre ahí te va a llenar el poder de Dios de esquina a esquina paz fuego de Dios paz ábrele tu corazón a Dios ábrele tu corazón a Dios déjalo que Él entre el poder de Dios y a pesar de tus errores Dios te sigue amando porque Él te conoce y Él no te ve como estás hoy Él te ve como Él te verá mañana y como tú te verás mañana Padre yo la bendigo levante su mano dígale a Dios háblame háblame Señor con tu palabra Dios yo necesito tu presencia sobre mí Dios yo necesito que tu palabra me hable se lo puede decir a Dios dígalo Dios háblame háblame sí Dios tiene cosas grandes con tu vida mujer es un varón que es cambiado por Dios no lo vas a reconocer has robado muchas lágrimas ahí escúchame bien escúchame lo que te voy a decir tus labios testificarán lo que tus ojos van a ver levanta tus manos que hay una palabra sobre tu vida el Dios que restaura convertirá la vergüenza de tu familia en el testimonio más grande de tu casa porque Él te conoce y Él sabe que las lágrimas que has derramado no han sido en vano el testimonio más grande aleluya será la evidencia de la respuesta de tus oraciones Dios tratará y Dios transicionará y dice el Señor deja de pedir misericordia que muchas veces nos equivocamos cuando oramos déjalo que yo trate con Él que cuando yo trato es para bien tus ojos no lo verán muerto al contrario Dios le está poniendo una Biblia en la mano Samaya embalaba soja aquí Dios le está poniendo una Biblia en la mano te lo estoy diciendo y yo te veo orgullosa de lo que hoy te causa dolor le dijo Dios a Ana tus labios testificarán como un fuego como un torpellino Samaya arropa al amado mío que la gloria de Dios la arropa yo siento el poder de mi amado yo quiero predicar porque si no no predico y yo traigo un mensaje que Dios me dio ¿cuántos quieren escuchar palabra de Dios? ¿cuántos quieren escuchar palabra de Dios? jovencita hay un espíritu de depresión que te persigue hoy si tú le crees a Dios Dios te liberta jueces capítulo 9 quiero predicar porque esta noche vamos para largo yo me decía voy a hacer algo sobrenatural ¿sabes por qué pastor? porque Dios tiene planes con esta casa el enemigo ha querido estancar la visión de esta casa pero lo que el diablo no sabe es que hay gente que van a ser transformadas en Dios aquí hay gente que van a ser levantadas en Dios ¿cuántos bendicen oiga Dios? jueces capítulo 8 mi alma te adora amado mío jueces capítulo 9 perdón versículo 8 yo adoro mi amado siento su presencia es que es que cuando él llega todo cambia hasta los muertos resucitan cuando Cristo llega jueces capítulo 9 versículo 8 lo tiene lo tiene iglesia léalo conmigo pues fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y diga conmigo a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo reina sobre nosotros ay santo mas el olivo respondió he de dejar mi aceite diga conmigo he de dejar mi aceite con el cual en mi se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles ay mi alma te adora Dios y dijeron los árboles a la higuera anda tú y reina sobre nosotros y respondió la higuera he de dejar mi dulzura diga conmigo he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles y dijeron luego los árboles a la vid pues ven tú reina sobre nosotros y la vid le respondió he de dejar mi mosto que alegra a Dios y alegra a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles dijeron entonces todos los árboles a la zarza anda tú reina sobre nosotros y escuche lo que le dijo la zarza y la zarza respondió a los árboles si en verdad me elegiste por rey sobre vosotros venid y abogaos bajo mi sombra y si no salga fuego de la zarza y devore a los cedros de Líbano dígale a alguien mantén tu posición cuántos alaban al Señor mantén tu posición salude a cuatro vamos salúdelos salúdelos ahí dígale mantén tu posición cuántos alaban la gloria vamos vamos muévase de su silla quítese esa pereza dígale mantén tu posición alaba vamos alaba al Señor Antonio mantén tu posición y no te muevas de ahí alaba al Señor dígale a alguien mantén tu posición vamos muévase de su silla vamos salude a cuatro dígale mantén tu posición cuántos bendicen la gloria de Dios a su nombre a su nombre alaba pastor mantén tu posición alaba al Señor pastora mantén tu posición costilla mantén tu posición alaba al Señor cuántos alaban a Dios a su nombre siéntese unos minutos le quiero transmitir estos principios que Dios me daba de este mensaje me acompaña amén gente que amo alaba al Señor comalla matrimonio Blas Sevilla así es hermano Joel hermana Rita y su hijo Antonio son parte de nuestra iglesia manadaña que es parte de nuestra iglesia alaba alaba al Señor su mamá darling sus hijos gloria sea al Señor para mí es una bendición mi alma alaba la gloria de Dios estar con ustedes si habíamos estado en una campaña yo no sé si usted se acuerda que se nos endemoniaron unos cuatro en aquella cancha y un hombre vomitó y dijo yo tenía cáncer pero cuando vomité fue libre por el poder de Dios él no estaba en el culto estaba entre los borrachos pero cuando Cristo llega aún los borrachos son alcanzados alaba a Dios cuando Cristo llega los demonios tiemblan hay quien puede alabar a Dios en esta hora cuando Cristo llega no hay diablo que detenga la mano de Dios levanta tu mano arriba y adora levanta tu mano y adora Jehová quiero predicarle bajo este tema mantén tu posición alaba lo primero que quiero decirle es que Dios tiene un propósito con su vida no usted no me entendió parece Dios tiene un propósito grande con tu vida la Biblia dice en el Salmo 139 que aún en el vientre de tu madre ya Dios te conocía la Biblia dice que cuando estaba siendo entretejido ya Dios sabía lo que tú ibas a hacer y sabes que lo que dice la Biblia en el Salmo 139 16 y embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas luego, luego sin faltar ni una de ellas tú no eres ni un error de que se rompió el preservativo no, no, no tú eres propósito de Dios tú eres un hijo del Dios levanta tu mano y adora tú vales mucho para Dios saluda a alguien y dile tú vales la pena vamos dígalo, dígalo, dígalo tú vales la pena diga conmigo propósito vamos diga conmigo propósito usted tiene que saber que el propósito de Dios siempre va a ser mayor que tus errores que no hay nada que puede estancar el propósito de Dios cuando Dios le pone la mirada encima a alguien se puede levantar San Pedro se puede levantar Santo Domingo se puede levantar Changó pero nadie detiene el propósito de Dios se puede levantar los altares del brujo se puede levantar los santeros pero nadie detiene el propósito de Dios es que cuando hay propósito de Dios aunque el ruge le oye y lo va es más fuerte que él aunque ay, 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 ay levanta tu mano y adora la gloria levanta yo no sé pero yo creo que alguien aquí tiene que saber que cuando el hombre te descalifica el propósito de Dios no, usted no me entendió cuando el hombre te descalifica el propósito de Dios te da valor el propósito de Dios te entrega identidad todo gira en torno al propósito si hay propósito hay identidad si hay identidad hay destino diga conmigo diseño propósito identidad y destino Dios Dios te diseñó de una forma especial que solamente tú no pero hermano Miguel estoy gordito estoy feo estoy panzón Dios te diseñó y él te ve perfecto alaba alaba pero hermano me voy a poner las uñas potizas porque me siento mal con las millas no, no, no si Dios te la dio cortita y tú te la sigues comiendo es tu problema fue Dios el que te diseñó pero se me fueron dos o tres en esta noche se me fueron los que alaban a Dios en esta noche alguien vino a adorar a Jehová diga, diga hay un propósito y ese diseño es lo que te caracteriza por eso usted no puede ser copia de nadie Dios está en contra de las copias ¿sabe? porque cuando las copias salen lo original pierde valor pero ¿sabe cuál es la diferencia entre una copia y algo original? y aunque lo original no sea bien valorado lo original solamente lo verdadero lo tienen alaba al Señor alaba la gloria de Dios hágale así a mí me diseñaron original vamos hágale así me diseñaron original por eso es que cada movimiento de los tuyos Dios los tenía trazado de antemano ese atributo se llama presencia Dios te conocía desde antes Dios te conoce como está ahora pero ¿sabe lo que me encanta más? que Dios sabe para dónde voy y si Dios sabe para dónde voy yo no me voy a perder yo voy a ver la gloria alaba todo comienza en el propósito diga, diga yo tengo un propósito Salmo 138 8 dice Jehová cumplirá su propósito en mí no, usted no me entendió dígale a alguien mírame bien vamos agarre la mano y dígale mírame bien porque como me viste entrar no me verás salir porque yo cargo propósito de Dios yo cargo presencia de Dios adóralo nadie impedirá que Dios cumpla su propósito en ti nadie impedirá ni tu esposo ni la suegra cara de naranja ni el vecino que levanta el tares nadie impedirá con respeto mi sueño eres un ángel no caído alaba 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 yo miro que dos o tres se pusieron serio la lengua larga de la iglesia no va no va no va no va detener el propósito con santidad Jehová la chismosa del barrio no va detener el propósito con tu familia la que se levantó para dividir el matrimonio no va detener el propósito de Dios contigo alaba el que no cree en tu llamado no va detener el propósito de Dios contigo hay alguien que vino a adorar a Dios hay alguien que vino a adorar diga diga propósito yo quiero predicarle pero Dios no me saca del propósito cuando hay un propósito Dios traza todos los momentos y todo se te hace fácil porque el todo lo acomoda pero lo difícil es caminar bajo el propósito hay ministerios con grandes expectativas en el reino que no llegaron a nada porque se salieron del propósito Dios tenía planes para matrimonio que se estancaron cuando se salieron del propósito ahora salude a alguien y dígale no te salgas del propósito y para que el propósito se cumpla levante su mano arriba para que el propósito se cumpla yo tengo que cumplir con una asignación que me fue otorgada a ti te asignaron algo a ti te dieron una asignación sobrenatural que nada ni nadie puede parar solamente tú y como así cuando Dios te asigna algo lo que él espera es que tú lo cumplas que el pastor me critica a mí no me interesa dice Dios cúmplelo que se me levantó el vecino a mí no me interesa yo te asigné que tú cumplas algo ¿sabes cuál es el problema? que hay gente que están buscando cumplir asignaciones ajenas y están descuidando la asignación que Dios les entregó usted no va a llegar a ningún lugar mientras esté enfocado en lo que su hermano hace ¿sabe cómo se llama? mientras usted esté enfocado en lo que su hermano hace usted pierde de hacer lo suyo ¿sabe cómo se llama? se llama envidia y los envidiosos no llegan a ningún lugar deja de querer brillar con luz ajena brilla con la luz que Dios te entregó él te entregó algo grande levanta tu mano y adóralo escúcheme todos los árboles diga conmigo todos los árboles se fueron a buscar rey y yo yo soy medio loco yo leyéndole la Biblia al Espíritu Santo le digo mira lo que dice aquí y el Espíritu Santo me decía te lo voy a explicar hay tres tipos de ministerio usted lo sabe los que puso el hombre los que se pusieron solos y los que puso Dios alaba al Señor los que puso el hombre duran por un tiempo pero al tiempo fracasan pregúntele a Saúl Saúl fue el hombre el que lo puso y cuando pasó un tiempo Saúl terminó fracasando aleluya cuando se pone alguien solo podrá brillar podrá verse bonito pero las tormentas destruyen a los que se ponen solos pero que lindo cuando alguien es llamado por Dios y cuando alguien sabe y conoce la asignación que le entregaron ¿sabe por qué? porque cuando alguien conoce la asignación que le dieron pueden venir vientos pueden venir propuestas pueden venir ofertas pero alguien que sabe de asignación mantiene su postura no lo compra nadie no lo vende nadie por eso es que hay gente que dice yo pudiera ser millonario ahora pero decidí mantener mi postura decidí mantenerme firme hay que ganarle a Dios decidí estar firme y llegaron donde el olivo le dijeron reina sobre nosotros ¿y sabe que le dijo el olivo? ustedes están equivocados yo todavía mantengo mi todavía mantengo mi posición adaba todavía mantengo mi postura sí pero es que reinando sobre nosotros vas a tener privilegios vas a tener más dinero no, 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 no yo tengo suficiente con el aceite y alegra a Dios y le sirve a los hombres adaba la gloria yo no voy a cambiar mi posición yo estoy firme en santidad por dentro y por fuera hasta que la trompeta no, usted no me entendió hasta que la trompeta suene le dijeron le dijeron al otro alaba la gloria del Señor le dijeron a los demás ¿sabes qué? reina tú sobre nosotros y ellos dijeron no, no, no yo tengo algo que ustedes no tienen porque me lo asignaron diga conmigo me lo asignaron ¿por qué se dan tantos pleitos en los ministerios en las iglesias? ¿por qué hay tanta gente envidiosa contendiendo entre ellas mismas? ¿por qué hay pastores tirándole a otros pastores? ¿por qué hay hermanos tirándole piedra a otros hermanos? ¿por qué hay pleitos entre evangelistas? ¿por qué hay guerra entre profetas? porque nosotros hemos cuando hay aceite suceden cosas maravillosas los drogadictos cambian cuando hay aceite la prostituta cambia cuando hay aceite los homosexuales cambian cuando hay aceite los borrachos cambian alaba alguien viene aceite aquí en esta hora alguien viene aceite de Dios yo no cambio mi aceite por nadie ¿sabe qué es el problema? que hay gente que han descuidado la opción que Dios les otorgó hay gente que Dios les otorgó un nivel de unción sobrenatural pero lo han descuidado han descuidado el aceite y ¿sabe qué es lo más triste? que hay gente que están viviendo hoy con aceite de 20 años atrás hay gente que tienen el aceite reciclado frieron tajadas frieron tortillas frieron todo y el aceite hasta está negro pero esta noche Dios vino para cambiarte el aceite para darte aceite fresco para darte unción fresca alaba bótese aceite viejo aceite recalentado ya hasta me envolví con la toalla lenguas aprendidas lenguas mecánicas danzas mecánicas no, no, no que se note que usted tiene aceite usted no es un robot de control remoto que si el predicador dice alaba usted alaba que si el predicador dice gloria usted dice gloria no, no, no yo no soy de control remoto si yo tengo aceite voy a lavar yo no necesito que me manipule grite gloria Dios ama gritará lavar samba lavar a su nombre a su nombre ¿cuántos tienen aceite aquí? yo tengo aceite dentro de mí y sabe que lo importante de tener aceite que si usted tiene aceite su familia también tendrá aceite alaba su barrio también tendrá aceite su casa también tendrá aceite tiene biblia para eso hermano Miguel si la biblia dice que había una viuda en un lugar y que llegó el profeta y le dijo ¿qué tienes en tu casa? y ella le dijo tengo una vasija y un poco de aceite sácala y sabes que ve donde tu vecino y dile que te presten vasija y comenzó a derramar aceite sobre la demás vasija y todas fueron llenas todas fueron rebosantes y tu vasija esta noche se va llena también diga 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 dulzura se van a poner serio dígale dulzura usted ha visto esos hermanos los ha visto Joel llegan así los ha visto y cantando es el gozo del señor mi fuerte que gozo que gozo si camina con cara del naranja que gozo cual es el gozo que usted me está hablando sabe que fue lo que pasó que usted descuidó su asignación por eso ahora camina todo trompudo así mire haciéndole mala cara a todo el mundo le hace mala cara al pastor como si el pastor quede culpa de su problema quítate eso recupera la dulzura amargado una sonrisita de congate aunque tenga amarillo los dientes es que hay hermanos que hasta dan miedo tienen cara de guardias yo fui a predicar a un congreso hace poquito de jóvenes y estaba full de jóvenes y había un hermanito que me pelaba los ojos y yo le dije hermano perdóneme si le hice algo pero yo no puedo predicar en paz si usted me mira así y él me dijo es que así son mis modos pues cámbieno le digo yo porque usted no parece ser cristiano alaba al Señor alaba la gloria de Dios alguien que tiene dulzura camina contento camina alegre camina sorriente porque el gozo del Señor es mi fortaleza alaba hay hermanos que hasta dan miedo voy a seguir en el mensaje di a conmigo mosto 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 el mosto bueno bueno la dulzura se relaciona con la palabra de Dios dice la Biblia que sus palabras eran como un panal de miel al paladar del hombre amén amén cuan dulce son tus palabras oh Dios pero el mosto el mosto representa la locura del Espíritu Santo Pablo dice no os embriagueis con vino y escuchen que aquí viene el rema si no se llenos del Espíritu Santo hay algo bien impresionante ahí porque Pablo queda viendo a un borracho y dice está mal que se embriague como ese pero sabe que ustedes pueden ser llenos del Espíritu Santo cuando alguien está lleno del Espíritu Santo la misma gente lo llaman loco yo he visto gente que parecen locos en la calle usted lo ve cantando alabanza di una hermana me pegó un susto iba al lado mío y de repente y comenzó a hablar el lengua al lado mío ay Dios mío está tan loca digo yo pero es que el Espíritu Santo toca cuando Él quiere Él llena cuando Él quiere alaba al Señor Él llena cuando Él quiera alaba a Dios y lo va a alabar alguien está lleno del Espíritu de Dios aquí a su nombre sea toda la gloria a su nombre entonces Pablo dice ellos son borrachos perdón el escritor pero ustedes sean llenos del Espíritu Santo pero sabe que es vergonzoso que de un borracho tengamos que aprender porque cuando un borracho anda bien sereguete pelándolo ¿sabe qué? es suelto se despoja se despoja yo he visto borrachos que le dicen ¿tenés hambre? sí hombre anda a comprarte una carne asada y a usted le da vergüenza a usted que vergüenza perece lo que le da que pereza lo que le da es aleluya resentimiento dar algo para la obra de Dios ay que ese pastor solo vives pidiendo y como cuando estabas en el mundo dabas hasta lo que no tenías alaba el Señor cuando estabas en el mundo a los cinco días del pago ya habías empeñado la tarjeta alaba a Dios y lo vas a la barra cuando estabas en el mundo no te daba miedo darle al diablo alaba y hoy que estamos en Cristo nos da vergüenza aprende del borracho que el borracho se despoja despojate para Dios desgástate para Dios dalo todo para Dios vamos a hacer ayuno dos pelados a la gane y bosteceando todavía que es eso que es eso que no le da vergüenza ahora si se pusieron serio mire que estaban alene levantando las manos ahora si están serio hermano vamos a hacer vigilia prespe la gato y bosteceando a la hora de los coros yo miraba a una hermana que le hacía te estaba llamando Joel alaba te estaba llamando y yo le miraba que le hacía así y yo le digo que viejita más sin vergüenza son las nueve de la noche y ya está durmiendo se alaba al Señor los cristianos de aquel tiempo adoraban a Dios hasta que rayaba el alba no les importaba nada adóralo si está vivo número dos que nos enseña el borracho el borracho es bien amigable usted ha visto esos borrachos a todo mundo abrazan usted lo ha visto usted lo ha visto abrazan a todo mundo aunque andes hediondo como andes lo abrazan y usted no se habla con su hermano alaba hay pedazos de carne dentro de la iglesia que no saludan a nadie entre todos pedros con su casa mirá cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en arborillas es como el buen óleo que desciende sobre la barba de arón alaba la gloria tan serio ahora si es tan serio ay santo diga necesitas un poquito de mosto dígale a alguien que bonito yo llego a la iglesia y miro que los hermanos se abrazan se saludan pero hay iglesia que solo el chuletón de la iglesia es el que abraza a las hermanitas alaba 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 que los veo serio en esta noche pero que lindo cuando diga Dios te bendiga mi hermana Dios te bendiga no es que a esa no la saludo porque mirale la falda tan fea a esa no la saludo mirala de pantalones a esa no la saludo mirala que anda de chapa quien te dio el derecho para destruir a tu hermano gózate que tu hermano esté aquí gózate que tu prójimo esté aquí deja de estar comiéndote a tu hermano voy a seguir muchas iglesias han dejado su posición muchas iglesias han dejado su posición hoy nos estamos enfocando más en cosas vanas y se nos está olvidando el verdadero principio levantar restaurar y bendecir alaba al señor usted no fue puesto para aportar muerte usted fue puesto para aportar vida 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 voy a beberme un poquito de agua si está enojado beba agua usted también beba hombre que no le dé pena tiene que acabarse esa pegadera en la iglesia tiene que acabarse ese pleito de perros y gatos en la iglesia de que porque mi hermano en dios de congregación no le hablo y él le dijo a usted que Cristo es un monstruo de una cabeza con dos cuerpos él viene por una sola él sin mancha él sin carruca él sin contaminación ahora así está bueno entonces hay pastores y hay iglesias congregaciones perdón que han dejado su posición antes creían en el amor por las almas hoy no cuántas almas trajo usted levanten la mano los que trajeron un alma cuántas cuántas le echaron la vaca entre las dos gloria a Dios mujer Jesucristo te ama mucho Dios te quiere envuelta en esta locura es esto lo que Dios te quiere porque ha intentado de mi manera el hombre no cambia a nadie solo Cristo puede cambiar tu vida si o no alguien más que haya traído un alma usted es alma y usted ya tiene Cristo ya le entregó el corazón a Cristo no hoy se lo lleva no se preocupe ahí está ahí está más alma si gloria al Señor pero hemos descuidado nuestra posición porque ya no nos interesa las almas ahora nos interesa que venga el profeta entiéndase profeta y nos diga viene un carro viene una casa viene una refrigeradora alaba al Señor un día un tipo fue tan descarado que me dijo te van a dar un avión para que quiero un avión si no puedo ni manejar moto alaba al Señor los que tenemos el montón y adivinos los altares y en día que están manipulando al pueblo queremos poder de Dios pero para eso hay que mantener la posición alaba alaba al Señor si lo vas a alabar dígale a alguien mantén tu posición acuérdate cuando orabas cuando adorabas cuando la presencia de Dios era lo más importante en tu vida pero que pasó descuidaste tu postura y hoy ya no oras ya no ayunas ya no lees la Biblia te está secando alaba al Señor hay altares que se secaron hace mucho tiempo porque hay sacrificios que hace tiempo dejaron su posición hay gente que descuidaron su postura le dieron paso al diablo para tentar en la casa renunciaron al propósito abandonaron las asignaciones pero en esta noche traigo palabra de Jehová para decirte hoy Dios te va a levantar hoy Dios te va a dar autoridad hoy Dios te va a llenarte de su gloria a su nombre me encanta la actitud de Nabón porque acá dije saber se pusieron de acuerdo y dijeron vamos a quitarle la viña a Nabón se la vamos a quitar acá tenía todo y sale de su palacio mira los ojos y dice ve que bonita la viña que tiene ese pobre diablo se la voy a quitar se la voy a quitar y salió y le dijo Nabón ¿sabes qué? véndeme tu viña te voy a dar mucho dinero te voy a dar mucho mucho de lo que tú necesitas es más si tú quieres te voy a dar una viña más grande que esa y Nabón con todo y lo que él tenía y su humildad quedó viendo acá y le dijo mire rey con todo respeto yo a usted lo respeto mucho es el rey tenemos diferencia pero lo respeto pero sabe que es lo que le voy a decir esta viña no se vende esta viña no se negocia esta viña no se compromete con el hombre esta viña me la dio mi padre y porque me la dio yo la voy a cuidar 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 cuida la viña que te dieron no pierdas la posición que me vas a destruir el matrimonio no, no, no no me lo vas a destruir mi viña no se vende que me vas a destruir la finanza no me la vas a destruir mi viña no se vende que me vas a destruir a mis hijos no te equivocaste diablo mi viña no se vende alguien que entiende el mensaje en esta noche alguien que diga no voy a perder la posición si voy a tenerte pelear vamos a pelear si voy a tener que llorar voy a llorar si voy a tener que pasar desierto voy a pasar desierto pero mi viña mi viña no se vende no podré el enemigo robarte lo que Dios te dio porque hay gente aquí que estaban a punto de renunciar hay gente aquí que estaban a punto yo decía un mensaje en una de mis locuras hay muchos que han tirado la toalla este es de mi pastora la han tirado han renunciado lo intentaron y fracasaron se dieron por vencido pero hay otros que después que tiraron la toalla la recogieron se secaron el sudor y dijeron con privilegio sin privilegio yo sigo alabando a Dios con dinero sin dinero yo sigo alabando a Dios alguien alabia a Dios en esta hora vivo miren a vos le digo quítame la vida si quieres pero mi viña no se vende si voy a salir de aquí voy a salir por los pies por delante pero con el corazón en el cielo aunque nos maten aunque nos critiquen aunque nos hagan la guerra vivita no se vende el pentecostés no se vende la sana no se vende la presencia de Dios no se negocia tienen que volver los tiempos donde usted adoraba tienen que volver los tiempos donde usted hablaba lenguas tienen que volver los tiempos donde usted amaba la presencia de Dios tienen que volver los tiempos donde lo más importante en tu vida era alabar el nombre de Cristo alaba al Señor tienen que volver los tiempos donde derramabas tu alma basta ya de altares secos queremos altares que estén mojados con las lágrimas de un pueblo que está desesperado por Dios que ama la presencia de Dios al que grite gloria a Dios mansoquima derramándole masaya él está aquí en esta noche él está aquí en esta noche él está sobre ti esta noche si usted tiene sensibilidad por el Espíritu Santo lo puede sentir pero si usted de plano está seco si usted está muerto usted no siente nada pero hay gente que sabe que el Galileo se está paseando hay gente que sabe que hace rato entró un leoncillo entró rugiendo es el león de Judá hay gente que hace rato vieron el ángel de Dios moverse hay gente que hace rato ay 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 seca mandole basada suelta ay 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 pide a esa guerrera adorando a Dios es que el poder de Dios cuando llena es que cuando él se muere hay gente aquí que no son insensibles a Dios hay gente aquí que el diablo los ha golpeado hay gente aquí que les ha tirado con todo pero ellos le han dicho al diablo diablo que calienten siete veces el horno Jesús está conmigo aunque lo caliente y yo voy a ver la gloria de Dios pírate con todo quítame lo que tengas que quitarme pero mi adoración no me la vas a quitar la presencia no me la vas a quitar tu llamado no te lo van a quitar manso lo que le has pedido a Dios no te lo van a quitar porque la Biblia dice pide lo que quieras si has aprendido a deleitarte en mí y Dios ha visto que te has deleitado aun cuando parecía que la antorcha se había apagado no se había apagado porque Dios la ha venido encendiendo y prepárate porque volverán los tiempos del fuego tanta responsabilidad tanta guerra tanta crítica tanto levantamiento quisieron apagar la llama pero tu viña tu viña no se vende la presencia no se negocia el poder que está sobre ti va a resplandecer y vas a alcanzar vida vas a alcanzar generaciones vas a ver la gloria de Dios Dios mío yo siento el poder de Dios sobre este hombre levántate de ahí Joel ven y ponle de la mano sándakima y taramas sojaleva sándalabasaya y caizamas repausa hay una nube de gloria el poder de Dios te arropa pastor el poder de Dios te arropa la gloria de Dios recibe fuego recibe autoridad recibe autoridad más 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 fuego senamá nole más y más san dos o tres que adoren yo adoro se cae le más guá y yo no voy a retroceder a mi posición y yo no voy a retroceder a mi llamado y yo no voy a dejar que mi familia se pierda ay 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 hay alguien que hable lenguas aquí yo quiero escucharlo enamorando a Dios hay alguien que diga no voy a renunciar no voy a renunciar no voy a renunciar sába Dios va a mandar cuatro personas cuatro que en lugar de estarle rogando para que se mueva vas a tener que decirle paren un poco que me estoy cansando le has pedido a Dios obreros yo te escuché dice Dios cuando me dijiste Señor yo quiero lo que ese ministro carga y mirabas una mujer alaba si ella ha podido yo voy a poder también mi alma alaba a Dios y dice el Señor simplemente te mostré en otro lo que voy a hacer contigo la gloria postre en tu casa será mayor que la primera es difícil hablarle a un pastor pero cuando el poder de Dios está dice la Biblia si ustedes me han escogido por reyes alma mía adora a Dios abríguense bajo mí pero si no lo hace saca fuego de la salsa y el fuego de la salsa es partiendo sobre él el fuego no sé pero yo siento a mi amado aquí tú siento a mi amado aquí tiene que volver los tiempos de adoración yo cuando salgo de mi iglesia yo le digo a Dios a mi no me lleves a un culto seco yo no creo en culto seco yo creo que donde quiera que yo llego hay profetas yo creo que donde quiera que yo llego hay adoradoras yo creo que donde quiera que yo llego hay mujeres de Dios yo no dependo de una atmósfera yo dependo del Dios que carga la atmósfera y yo creo que acá hay poder de Dios acá hay poder de Dios adora levanta tu mano la mujer de rojo ponte de pie que Dios te va a arropar yo no sé pero algo tiene con tu vida Jehová sobre tu circulación tráigala acá pastora tráigala acá ni más son si usted vino a adorar comience a adorarlo yo no voy a decirle párese porque usted no es del control remoto que lindo que Dios mujer pregunto yo ¿hay alguna necesidad específica? por cuanto has pedido Dios te lo conceda el poder de Dios que te arrope hoy a ver si me regalo un poco de aceite pastor porque le dijiste a Dios he de dejarme aceite por un compromiso humano no, 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 no yo te voy a adorar a mí nadie me va a detenerte a alabarte y hay gente que te han tenido por loca han dicho esa loquita no sirve para nada esa mujer esa es la loca de la familia ¿qué está haciendo eso? eso no está haciendo nada eso es lo que estés perdiendo el tiempo no, no, no hoy Dios está llenando cada área de tu cuerpo y ¿sabes qué? hay algo que está haciendo en tu circulación Dios me lo mostró cuando yo venía para acá en el brazo derecho yo miraba algo que Dios expulsaba y Él me mostraba una mujer está ramando le está ya soquima arroz para más poder de Dios arroz para más Espíritu Santo yo miraba como limpiaba y ramal soquima el diablo ha querido matarte por eso es ese cansancio duermes y duermes y no descansas sientes que no has descansado es el diablo haciéndote la guerra el diablo dijo voy a matar la adoradora voy a matar la mujer de Dios voy a matar la intercesora y aunque el diablo haya dicho eso Dios dijo yo le daré vida a lo que estaba muerto yo le daré vida a lo que estaba muerto arroz para fuego vas agárrala ahí que el poder de Dios está sobre ella vas anda aquí más salga para el frente todo el que vino buscando un milagro una sanidad llenura del Espíritu Santo pase para el frente yo no lo voy a ir a buscar más 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 póngame la mano en el vientre pastora sin amándole más sota liba calla el fuego de Dios te arropa así como tomó el profeta Ezequiel te tomas también a ti te tomas con locura te tomas con poder suéltate para Dios déjalo que te llene déjalo que te llene más 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 va a caer sobre ti un peso de gloria el poder del Espíritu Santo ansomia más todo el que vino buscando llenura del Espíritu Santo todo el que dice varón pero yo estoy en la iglesia pero siento que he perdido algo algo se perdió dentro de mí levántese y venga al frente quiero orar por usted yo no le voy a ir a buscar venga venga quiero orar por su vida gracias Dios gracias gracias si usted vino a buscar algo de parte de Dios no me lo llame yo voy a hablar con gente que verdaderamente sepa que necesitan algo si usted no necesita nada ni se mueva pero si usted dice yo quiero la presencia de Dios salga de su silla venga al frente venga solamente dos pase al frente todo el que quiere una llenura del Espíritu Santo un toque del Espíritu Santo te dice soy cristiano evangélico es que a los cristianos que estoy llamando venga al frente venga usted no se puede ir como vino usted tiene que irse lleno del poder de Dios lleno de la presencia de Dios voy a contar hasta tres como dice el pastor yo no soy psicólogo pero todo aquel que está peleando con depresión aquel que está peleando con ansiedad aquel que está peleando con espíritu de las tinieblas aquel que siente que no tiene fuerza para seguir adelante aquel que está clamándole a Dios por un avivamiento en su vida no me llame las almas todavía no es con las almas todavía no las almas no las almas sin Cristo todavía no estoy llamando a aquellos del pueblo de Dios que necesitan un toque del Espíritu Santo de Dios pasa al frente camina hacia adelante quiero orar por tu alma quiero orar por tu vida vamos sal de tu silla yo quiero que pasen tus servidores también pastor Guillén los servidores aquí los que usan altar amén quiero orar por esa gente también gloria sea al Señor porque mi alma alaba al Señor algo va a ser Dios en esta noche algo va a ser el Espíritu Santo déjeme las almas quietas déjelas ahí quietas por un momento ya vamos a orar por ellos ellos ya saben que no se pueden ir vacíos vamos a orar por la iglesia mi alma alaba la gloria de Dios en esta noche vamos mi alma alaba la gloria del Señor póngase de pie los que están atrás y aleluya comiencen a adorar a Dios por unos minutitos mi alma alaba al Dios que vive cierre sus ojos si usted no anda en santidad ciérrelo aleluya si usted siente que no anda bien con Dios ciérrelo ore abra su boca no deje que el diablo lo ministre no deje que el diablo le toque mi alma alaba la gloria de Dios en esta noche tómense de la mano mujeres tómense de la mano hay un fuego que las va a arropar el fuego del Espíritu Santo todas estas mujeres que están al frente van a recibir un toque de la gloria de Dios poderoso el Espíritu de Dios va a visitar sus vidas con gran poder mi alma te adora cuando el comience a pasearse algo se va a romper en sus vidas Padre cuando tu me des la orden Espíritu de Dios cuando tu me des la orden vamos comience a clamar 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 cuando tu me des la orden Espíritu de Dios no dejes a ninguno sin ser lleno no dejes a ninguno sin ser lleno cuando tu me des la orden Padre amado ahora se va ahora 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 Ahora, que tu fuego las arrope, que tu fuego las arrope más, 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 cinco intercesoras, cinco intercesoras, cinco es número de gracia, el cinco es número de gracia. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios que rompe cadena, fuego de Dios que rompe ligadura, ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay a Dios fuego, 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 fuego de Jehová sobre la casa, fuego de Jehová sobre la casa, se va toda mepresa del diablo, se va todo estancamiento de tu vida espiritual, se va todo vacío, nuevas lenguas, hay un nuevo género de lenguas que Dios te entrega, no, no es ese, hay más, hay más, hoy vas a hablar un lenguaje, recibe un poco del vino del Espíritu Santo, Dios te va a dar a beber un poco de ese jarro de vino, el vino del Espíritu Santo, abre tu boca y adora Jehová, abre tu boca y adora a Dios, hoy oro por cada servidor de esta casa, oro por cada hombre, por cada mujer, oro por cada guerrera, Samaya y Mazanda, comienza lo que comenzaste al principio, estoy orando ahora por liberación en tu vida, se rompe todo pacto diabólico, llama aquí a manso, de tu estómago, Dios estirpa ahora mismo y saca lo que no le pertenece, sales, sales, no me interesa cómo entraste, pero ya te caché, estás ahí escondido, suéltala Satanás, espíritu de depresión, suéltalas, y paus, se calla, se rama, catarada, si no sales por la buena, el fuego te quema, si no sales por la buena, el fuego te quema, te está quemando el fuego de Dios, te está quemando el fuego de Dios, 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 fuego que rompe cadena, fuego, fuego, fuego que liberta ahora, te quemas, te quemas ahora, más, más, paus, ay, anso, quiama, hoy Dios te rompe toda ligadura, el diablo quiso acabar contigo, pero no podrá, no podrá, no podrá, no podrá, ahora mismo, ahora mismo, fuera, se rompe, todo espíritu antagónico de ti, sabes que, hace un momento yo miré una mano de fuego alrededor de tu lado izquierdo, cuando yo te ministré, no había visto esa mano, pero ahora la estoy viendo, y está incomodando un espíritu que ha querido hacerte caer una y otra vez, es el mismo demonio, con diferentes tácticas, llena más o que la la va suelto, pero te vas a ir esta misma noche, Satanás, esta mujer, necesito una mujer unida, que me le ponga la mano en el pecho a esta mujer, manarrita, póngame la mano en el pecho a ella, le talla anso, que ennalabas suelto, te quemas ahora, 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 fuego, fuego de Dios sobre ti, más fuerte, más fuerte, más fuerte, paz, paz, manifiestate ahora, manifiestate en su vida y sal, ahora, amacastarabas anda, ahora, ahora en el nombre de Jesucristo, en ese nombre, que es sobre todo el nombre delante del cual se dobla toda rodilla, tú te vas a ir, ¿sabes por qué? porque esta mujer no le pertenece al diablo, ni a un espíritu de la tiniebla, le pertenece a Cristo, quémate ahora en el nombre de Jesús, más fuego, más fuego, Espíritu Santo, más fuego, paz, amacastarabas hojas, le basanabas suelta, aloja, paz, fuego de Dios, ahí está el fuego de Dios operando, está rompiendo cadenas, yo veo un espíritu con forma de perro detrás de ella, ay, 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 ese es el espíritu que te perseguía por mucho tiempo, ese es el demonio que te perseguía, Dios te lo ha revelado, esto no es algo que te lo estoy diciendo, y esto es algo que tú viste, pero ese perro se va, sama, li paus, soto, li maja, li naio a suesto, cae, li da mi soya, pendiente ahí que el poder de Dios la llena, necesito más servidores detrás de ella, fuegos, te quemas, te quemas, y la macai, le talla más suesto, le macalla, reemplazando a la macata, la masoja, li pausada, sales ahora, sale, diablo, yo te conozco y tú me conoces, suéltala, ahí está, ahí está, pego un grito y te vas, a la cuenta de tres, vas, uno, dos, tres, ahora, vete, en el doble de Jesús, eso es, más, yo oro por cada servidor Dios, oro por cada servidor, cada siervo, oro por esta mujer, pastora, levante su mano, Guillén, agarra de la mano a tu esposa, sin amanzuquina, en los recios de la batalla, Dios siempre será su Dios, no desmayen, por no ver frutos tempranos, los buenos frutos, llegan tarde, pero son duraderos, no desmayen, aunque se vayan, a quedar con uno solo, no renieguen, no peleen entre sí, porque Dios mandará gente, del norte, del sur, del este, y del oeste, si yo, no estoy con Dios, y si Dios no está conmigo, que esto no se cumpla, pero Dios los va a sorprender, va a mandar gente, que ustedes no esperaron, gente que no llamaron, a un ente de otros ministerios, los va a mandar a restaurarse aquí, ¿sabes que ha sido este tiempo de proceso? ha sido el tiempo de maduración, porque han aprendido, a sobrellevar problemas juntos, problemas que a la larga, le van a servir, para que testifiquen, a otros que van a venir, con los mismos problemas, y es por eso, que Dios los tenía, un poquitito quieto, pero ya Dios les empezó, a demostrar, que esta casa, no es una casa cualquiera, esta es una casa de influencia, lo han platicado, y le han dicho a Dios, Dios, ¿cómo es que esta casa, se inaba acá, está navajaya, pero cada palabra profética, que se ha dado aquí, va a tener cumplimiento, escuche piegue, así como dijo aquella mujer, tú enemiga mía, no te alegres de mí, porque tus ojos verán, mi levantamiento, ay, 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 aunque me quisiste ver en derrota, aunque me quisiste ver fracasado, aunque me quisiste ver en el piso, no me verás caer, no me verás caer, ahí el peso de gloria, está sobre ustedes, vas, sana más, y te hayas, le hay más, ay, 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 las caricias del Espíritu de Dios, que están sobre ustedes, yo no sé, señor amado, tú conoces la necesidad, tú conoces la necesidad, oro por mi hermano, señor, tú lo conoces, dentro de él hay un adorador genuino, hace tiempo estaba pidiendo un toque de su Espíritu Santo, dáselo hoy, dáselo hoy, Dios mío, recuérdale que tú no has acabado con él todavía, sana manso, quema, en dalabasó, hayan solema, saya, en dalabasá, catarabasuita, vamos, déjale saber que todavía tu fuego corre por sus venas, ripao, senamaca, catarabasamba, el fuego de Dios te arropa, hermano Hildo, el fuego de Dios te arropa, con más, 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 yo no vine aquí a perder el tiempo, yo vine aquí a decirle a alguien, que el poder de Dios lo va a llenar de nuevo, está corriendo por tus venas, por cuanto has mantenido tu postura, han habido ofertas, han habido proposiciones, pero has mantenido tu postura, hoy Dios te llena, fuego, sana manso, que en dalabasó, hallanzo, yo no sé, pero yo siento mi amado, sopla sobre él, amado mío, sopla, no pierdas tu posición, en el tiempo señalando Dios te va a recompensar, vas a dejar de estar en lo ajeno, de andar en lo ajeno, viene lo propio, la bendición de Dios se va a multiplicar, por cuanto has guardado las palabras de su paciencia, dice el Señor, aquí he puesto una puerta abierta delante de ti, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi nombre, han habido ofertas de parte de Satanás, pero has guardado tu posición, has guardado tu posición, recibe, más, más, no me lo suelte hermano Joel, ni na manso, yo solí baja, más, juego de Dios sobre él, juego de Dios sobre la vida de este varón, Señor, hacen falta esos guerreros apasionados por Dios, hacen falta esos hombres de Dios que apasionen, cuando los labios de un hombre de Dios se abren, la presencia es ministrada, la Biblia dice que el joven Samuel ministraba la presencia de Dios, y Dios te llena de su gloria, recibe presencia de Dios, recibe presencia de Dios, porque cuando tú abres tu boca, Dios se deleita, Dios nos mira los errores, Él mira la actitud de tu corazón, Dios siente lenguas que están saliendo de tu alma, salen como en forma de gemidos indecibles, yo veo una presencia poderosa de Dios sobre ti, y te está llenando cada espacio de tu cuerpo, está llenando cada espacio de tu vida, está llenando cada espacio de ti, más fuego de Dios en Amacá, para más allá, le amas, levanta adoradores genuinos de esta casa, Señor, que cuando abran su boca, tú sientas, Señor amado, el descender, tú sientas el descender, me encanta una parte que tú hablas, en el libro de Miqueas, dice que tú te deleitas, y cantas con tu pueblo, literalmente, cuando un pueblo te adora, Padre, yo creo fielmente, que en medio de las suertes, tribulaciones, tú sigues siendo Dios, el diablo ha querido golpearte lo que más amas, pero no va a poder, ¿sabe qué le dijo Dios a Ezequiel? es aquí, yo te quito el deleite de tus ojos, y hubo momentos que Dios le permitió al enemigo, que tocara lo que más amabas, porque tu deleite era otro, pero a raíz del proceso, has aprendido, que solamente Dios, Dios, Dios puede ser, tu primero, segundo y tercer lugar, y por esa razón, no te vas a quedar donde estás, vas a crecer, vas a avanzar, y vas a ver la gloria de Dios, escúcheme mi gente, el que anda sin Cristo, no se vaya sin Jesús esta noche, vas a reconciliar con Cristo mi hijita, si, da un paso al frente mi niña, pero alegres hermano, ¿usted quiere a Cristo? ¿quiere aceptar a Cristo esta noche? ¿si o no? póngase de pie pues mamita, que es su tiempo, con...